Bienvenidos a un nuevo programa especial de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar sobre los partidos políticos en América Latina y sobre todo los movimientos que se han estado desarrollando en nuestra América, tanto en el presente como unas décadas atrás. Con el propósito de hacer un poco más de luz sobre este tema, hemos invitado a don Vladimir de la Cruz de Lemus, historiador, catedrático, universitario, político y ex embajador de nuestro país en Venezuela, pero sobre todo un gran conocedor de la política del continente y a nivel de el orden. Muchísimas gracias don Vladimir por aceptar nuestra invitación y pues este es un tema bien interesante porque pareciera que el péndulo se había ido hacia la izquierda en América Latina y ahora con lo que está sucediendo en algunos países como en Argentina, en Brasil, en Guatemala, pareciera que el péndulo nuevamente viene hacia la derecha. ¿Cómo viste ese panorama? Muchas gracias Manuel Emilio primero por la invitación a conversar con usted y con sus queridos televidentes. Efectivamente tenemos una América Latina cambiante y uno podría ver procesos ondulatorios en el proceso latinoamericano de periodos de intensas dictaduras como las hubo por poner un parte de agua nada más desde 1950 en adelante en el continente porque todo Centroamérica estaba lleno de dictaduras excepto Costa Rica. Antes del 50 incluso un periodo democrático en Guatemala, un poco democrático en El Salvador, pero hubo dictaduras desde el 30 hasta el 44 en El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez, Tiburcio Carías, Ubico en Guatemala, Somoza en Nicaragua. Solo nosotros éramos como la islita aquí en este remanso carabeño. En el Caribe situaciones similares, un periodo democrático en los 40 en Cuba con Batista, después cambia, entra un periodo de dictaduras, dictadura, ya a principios de los 50, dictadura que tumba a Fidel Castro, con un movimiento armado, en ese momento hay movimientos armados en América Latina, en Bolivia, en Nicaragua, en el sur, en Bolivia, en Cuba, en la década del 50, se intentan algunos movimientos en Colombia, hay un levantín popular en el 48 con la muerte de Gaitán en Colombia, después se inicia un periodo ahí, laxo, con motivo del triunfo de la revolución cubana, surgido de las guerrillas, se empiezan a desarrollar movimientos guerrilleros de nuevo tipo en América, los hubo en Colombia, Marulanda y todos ellos que empiezan en los años 60 en Venezuela, hubo movimientos guerrilleros después de la caída del dictador Pérez Jiménez en 1958, que se instaura la llamada Cuarta República, que es el periodo democrático hasta 1998, digamos, de condominio de los partidos socialdemócratas y socialcristianos, en ese periodo hay guerrillas y hay asesinatos de dirigentes guerrilleros, justamente hubo asesinatos de dirigentes de izquierda, que son los papás de Delsi Rodríguez y el otro ministro Rodríguez, que hoy están en el gobierno Maduro, y uno entiende entonces la fiereza de estos ministros contra los otros grupos que hay por ahí, entonces uno encuentra esas situaciones, en Bolivia incluso hubo situaciones excepcionales cuando incluso llega una guerrilla extranjera, la del Che Guevara. Bueno, y ahí encuentra la muerte el Che Guevara, casualmente en Bolivia. Por supuesto, y rompiendo todos los esquemas de la revolución interna, ¿por qué? Porque en América Latina habían surgido partidos comunistas de izquierda, socialistas y de otro tipo, desde 1919 en adelante, ya en el 20 o en el 21 México y Estados Unidos en el 19, y ahí van, en América Latina, en la década del 20 al 30 surgen los de Centroamérica, Costa Rica, Salvador y otros, Venezuela en 1931, igual que nosotros, etcétera, pero eran partidos políticos que aunque creían en la revolución proletaria y en la revolución tipo bolchevique, apostaban, digamos, por resolver el problema del poder por medios democráticos electorales y no por revoluciones armadas, así eso. Cuando triunfa la revolución cubana no lo hace el Partido Comunista, lo hace el Movimiento 26 de Julio, igual que como sucedió en Nicaragua, igual que como sucedió en El Salvador con el desarrollo de un aumento guerrillero, aunque en El Salvador participa el Partido Comunista con más fuerza que en Nicaragua, en el proceso insurgente. En el caso boliviano se desarrollan las guerrillas desde fuera, entran a Bolivia, entran en conflicto hasta con la propia izquierda local, donde se fragmenta un sector que apoya y otro sector que no, y finalmente ahí muere también el Che Guevara. Pero ya dislumbraba, digamos, procesos de nuevo tipo, se desarrollan en los años 60 y 70 los tupamaros en Uruguay, los montoneros en Argentina, movimientos que de alguna manera también se prepararon en armas. En el caso de Uruguay, una guerrilla urbana muy exitosa en sus movimientos urbanos al principio, después la fueron aislando y liquidando. Mujica, Héctor Mujica era justamente uno de los... Inclusive Mujica, el expresidente de Mujica, estuvo 30 años en la cárcel junto con su esposa que ahora es senadora. Tamaño, montón de años estuvieron presos, sí, claro. Hay un dato, Vladimir, importante a raíz de eso que usted venía analizando de los procesos electorales y es que de 1988 al 2011, en 12 países de los 18, digamos, países democráticos de América Latina, en 12 países había gobiernos de lo que llamamos de la izquierda. Vamos a ir a una pausa y seguimos. Un segundo, si es importante eso, pero eso ha marcado un proceso que culmina justamente en esos años cuando se frena el desarrollo de las dictaduras que habían predominado en los 20 años anteriores a eso. Sí, casualmente por eso le señalaba de que el péndulo se está moviendo muy rápidamente en América Latina. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos analizando con el catedrático universitario don Vladimir de la Cruz el tema sobre los movimientos políticos en América Latina. Don Vladimir, tengo un dato que aparece en el Financial Times que dice que el 53% de los latinoamericanos creen en el sistema democrático. Yo creo que esto es una cifra que mueve a reflexión. Apenas el 53% crean en el sistema democrático en América Latina. En cierta forma es por tradición histórica, porque no todos los países del continente han tenido una tradición como la nuestra. Nosotros desde 1821, para ser exactos, o desde 1824, cuando constituimos nuestro primer gobierno con estructura de poderes de Estado, jefe, poder ejecutivo, legislativo, judicial, nuestro primer gobernante fue un maestro, Juan Guerra Fernández. Y si uno analiza la historia política de Costa Rica, pocos militares han ejercido el gobierno, entre ellos Tomás Guardia Gutiérrez. Y cuando Tomás Guardia Gutiérrez ejerce la presidencia de la República, ejerce un gobierno casi de 12 años de frente y tras bambalinas... Pero hay que decirlo, don Vladimir, hay que decirlo que el país cambió con Tomás Guardia. Por supuesto, pero además sometieron a los militares a control. Claro. Desarrollaron la educación desde 1869, obligatoria, gratuita y costeada por el Estado con Jesús Jiménez. Desarrollaron la educación secundaria con Bernardo Sóte y Crospero Fernández. Sí, claro. Es una dictadura progresista, digamos. Ni siquiera uno podría pensar que era una dictadura, un gobierno fuerte, un gobierno fuerte. De progreso, sí, de orden, de progreso, de libertades. Abole la pena de muerte. Bueno, en esa época no habían partidos políticos como hoy los conocemos, pero habían procesos electorales. Pero decía esto para señalar de que hasta Tomás Guardia no hay un militar al frente verdaderamente del gobierno. Después con Federico Tinoco, el golpe de Estado. Y después no lo hay. ¿En el 17? Porque en el 17, 17, 19. Incluso uno podría pensar, con Don Pepe Figueres en la Junta del 48, él no era militar. Él fue, digamos, comandante de su ejército para pelear y ganar la guerra. Y además alguien tenía que guiar el asunto y controlarlo y dirigirlo. Él era un líder político. Primero un líder empresarial que se mete a la política, ejerce una dirección político-militar de la guerra, la gana. Se instaura como un gobierno de fuerza, obviamente, de características no electorales. No gana por elecciones, pero tampoco se queda. Firma un pacto con Ulate, que lo cumple, le entrega el poder a Ulate e inicia un proceso democrático en el país muy importante. Y sienta las bases de la Costa Rica moderna de la segunda mitad del siglo XX, donde hemos, digamos, cumplido con procesos democráticos importantes, aunque hubo, digamos, vacíos en términos del artículo 98 de la Constitución del año 49, que impidió la participación de partidos de izquierda hasta 1975. Pero aparte de eso, el proceso político-liberal del país fue acentuado. Mientras esto pasaba en Costa Rica, los demás países del continente han sufrido dictaduras, tiranías. Venezuela, por ejemplo, tiene 210 años de independencia, de la independencia, pero 150 han sido gobiernos autoritarios, militares, tiranos, etc. Entonces, cuesta mucho en esas sociedades desprenderse del temor que infunde el poder militar, del temor que infunde la dictadura, del temor que infunden los ejércitos. Y sigue eso ahí presente. Y son estructuras que no se pueden cambiar de la noche a mañana, esos ejércitos, esas estructuras militares. Entonces, cuesta mucho. Entonces, el proceso democrático en el continente, en una época, éramos Uruguay, Costa Rica, Chile, México, excepciones en todo el continente, mientras en todos los demás países eran países altamente militarizados o en dictaduras o en gobiernos autoritarios. Después de 1990, para poner ese corte ahí, se inicia un proceso de democracia, de reconstrucción democrática en el continente. Eso es muy importante. Las dictaduras han quedado ya al margen, separadas. Esto se fortalece allá por el año 2001, 2002, cuando la OEA aprueba la Carta Interamericana. Era el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Con esa carta se enfatizaba en confirmar, defender y aceptar únicamente a los países de características democráticas. Y, incluso, cuando está Miguel Ángel en el gobierno y está en la reunión de la OEA aquí en Costa Rica, le dan un golpe de Estado a Chávez, que dura pocos días. Y Miguel Ángel es quien invoca la Carta Interamericana para preservar a Chávez, que había sido electo por elecciones. Bueno, eso es para entender, digamos, que el mundo había cambiado. Y esta primera década de este siglo, empezó a producirse un cambio importante también en la conducción de los gobiernos de América Latina. Empezaron a entrar gobiernos diferentes, digamos, de una tradición no conservadora, no socialdemócrata, no socialcristiana, sino más bien que podríamos llamar progresistas. Un poco se rompe la tradición de partidos también. Por supuesto. Y entran a gobiernos los Kirchner, que venían del sector peronista, de un sector de los peronistas, entra en Paraguay Lugo, que también inicia un proceso ahí. Lula en Brasil. Procesos democráticos. Entra en Uruguay, Tabaré. Tabaré. Y eso es... Mojica. Mojica. Y ahora otra vez Tabaré. Tabaré, sí. Después entra... Es un poco lo de Chile. Bachelet, Piñera. Bachelet y Piñera. Correcto. Y con alguna exclusión de los partidos socialistas y comunistas de Chile, que tenían algunas restricciones de participación. Pero, digamos, se amplía el espacio democrático. Ahí por el pacto, por el acuerdo que conduce a la caída de Pinochet y al reconstitucionalismo que hay, incluso con la constitución de Pinochet, que es la actual, pero se ha ido reabriendo el espacio y creándose gobiernos de nuevo tipo en relación a los militares. En el caso de Brasil, el ascenso primero de los socialdemócratas con Cardoso, Enrique Cardoso, luego con Lula y el Partido de los Tradores, que se fue un viraje importantísimo en el proceso brasileño con una reelección de Lula. Y además con Dilma. Con la reelección de Dilma, ¿verdad? Y después en Venezuela, indudablemente el motor de ese proceso desde 1999 con Hugo Chávez al frente, que además logró tener, digamos, precios de petróleo exorbitantes que le permitió volcar, digamos, en riqueza, no sólo a resolver algunos problemas de Venezuela, sino también ayudar a otros países como Bolivia, Ecuador, etc. Viene el proceso, perdón, de Bolivia mismo, que eran los países que tenían más inestabilidad política, gobiernos, casi 50 gobiernos en 50 años, no exagero mucho, pero es más o menos para quienes nos están oyendo eso. Y de pronto entran las fuerzas políticas alrededor de EU, de tradición indígena, con una situación interna en Bolivia donde habían regiones blancas, pero excluyentes, exclusivas, discriminantes, ¿verdad? Que trataban a Evo como un indio, ¿verdad? Y al final se impone, realiza políticas sociales muy avanzadas. Además Correa en Ecuador también. Con un concepto, en el caso de Evo, revolución multidétnica y pluricultural, dándole contenido, digamos, a la mayoría nacional boliviana. Entra en Ecuador Correa. Don Vladimir, vamos a ir a una nueva pausa. Con su concepto, revolución ciudadana. Claro, y continuamos con este análisis porque en el último segmento quisiera que conversáramos sobre tres países que llaman la atención en este momento, que es México, Brasil y obviamente la crisis en Venezuela. Ya volvemos. Continuamos conversando con Don Vladimir de la Cruz, catedrático, universitario e historiador sobre los movimientos políticos en América Latina. Don Vladimir, no hay ninguna duda que en estos momentos el tema central son los cambios que se han producido en tres países de América Latina. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a México, la llegada de Jair Bolsonaro a Brasil y, bueno, la crisis que hay internamente en Venezuela. Creo que esto nos preocupa a todos los latinoamericanos, al mundo, en términos generales, pero yo quisiera, en un apretado resumen, cómo está viendo usted estos movimientos políticos que están sucediendo en estas tres naciones hermanas. México es muy interesante, empezando porque ahí ha habido un dominio del Partido Revolucionario Institucional. ¿70 años? Exactamente, todo el siglo XX prácticamente, hasta que el Partido Agrario Nacional lo desplaza. Por un lado, conduce a que llegue una nueva presidencia al gobierno mexicano, se producen algunos cambios ahí de continuo, mientras Manuel López Obrador, el actual presidente de México, venía desarrollándose de manera muy buena y dándole continuidad a la alcaldía que había impulsado el hijo de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas en México y se desarrolla como un gran líder político y culmina en un proceso electoral que barre todos los estándares electorales en México. Primero porque gana con más del 50% y gana... Es el presidente más votado en la historia de México. Totalmente, y además gana toda la mayoría de diputados, la mayoría del Senado. Tiene todas las facultades para ejercer un mandato como debe ser, como debe tener las posibilidades un gobernante que tenga, digamos, músculo político para resolver desde el Legislativo, desde el Senado y desde el Poder Ejecutivo, y gana una gran cantidad también de gobernaciones o de estados allá en México. Entonces, yo creo que ahí vamos a estar viendo un gobernante que se las trae. Es como muy cuidadoso él en sus gestos, en sus formas, pero hasta ahora, frente a una violencia que le había impuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha manejado muy bien. Ha manejado las relaciones, ha manejado lo del muro, ha manejado lo del comercio, ha manejado la situación del Tratado de Libre Comercio del Norte. En fin, va llevándola y me parece que con bastante tino e inteligencia. Yo creo que podemos esperar mucho de Manuel López Obrador. Y desde el punto de vista de política internacional latinoamericana, también mantiene la vieja tradición mexicana de no intervención y otras cosas. Sí, ya lo ha demostrado en el caso de Venezuela. Sigamos con Brasil. Está jugando su papel. A eso se le ha sumado actualmente Uruguay. Es interesante, a pesar de que el secretario general Almagro de la OEA era ministro uruguayo de Relaciones Exteriores de Mujica. Entonces, uno entiende ahora situaciones ahí diferentes. Está el caso de Bolsonaro, que es un caso, digamos, que rompe el esquema, porque uno pensaba que perfectamente Dilma Rousseff podía reelegirse, sin embargo, le hacen una maniobra, la sacan del escenario prácticamente, y además la llevan casi a prisión, y la sacan del escenario político, y asume las riendas de Brasil un político que era bastante, digamos, discreto en acción pública latinoamericana, como es Bolsonaro, pero que tenía veintipico años de estar en el ejercicio del poder en los cuerpos legislativos de Brasil, siendo de tradición militar, defendiendo las dictaduras militares, como lo ha hecho, que defiende el actuar de los dictadores militares brasileños. Ya el extremo es lo de la revolución de 1964, que fue un golpe de Estado contra el presidente Goulart. Defendió el golpe de Estado. Y ahora acaba de conmemorarlo. Dice él que no es conmemorarlo, sino rememorarlo. Es un concepto lingüístico que ha usado nada más para festejar el ascenso importante de los militares. Obviamente, claro. Pero es festejar los golpes de Estado. Es festejar un golpe de Estado. Sí, sí, claro. Bueno, esa es una variante nueva en el escenario latimecano. Está la variante de los llamados golpes de Estado blandos, que en el fondo no son golpes de Estado, sino mecanismos constitucionales que sirven para eliminar presidentes, como se hizo en Paraguay. Pero que en las condiciones del contexto suramericano, significó sacar a Lugo, ¿verdad? Y crear ahí una nueva situación conservadora política en Paraguay. Entonces, ahí tenemos otra situación. ¿El caso de Venezuela? El caso de Venezuela es de los más interesantes. Además, usted lo conoce desde adentro. Lo conocí muy bien, sí. Casualmente. Con un militar que intenta un golpe de Estado en 1992, pasa dos años en la cárcel, lo libera Rafael Caldera, se convierte en un líder popular, asciende a la presidencia de la República en el 98, asume el gobierno en el 99, en el 2001 intentan un golpe de Estado contra él, se reinstalan e inicia un proceso de reformas muy importantes que tuvieron como apoyo los grandes ventas de petróleo por el precio del petróleo que subió espantosamente a 152 dólares cuando Venezuela tenía un presupuesto nacional sobre 40 dólares el barril. Entonces, la diferencia de dólares, más de 100 dólares por barril, eso entra a tres fondos nacionales de discreción de manejo del presidente. Más o menos... Por ahí era la técnica. Sí, sí, casi de absoluta discreción. Entonces, el presidente impulsa una serie de reformas sociales que son muy importantes en Venezuela. Comparado con Costa Rica, a mí se me asemejaba mucho un poco a la reforma del 43 y a la reforma del 48. Ni siquiera en ese momento están nacionalizando la electricidad hasta el año 2007. Pero ahí van en ese proceso, no llevan a desarrollar un seguro social como el nuestro, un proceso educativo como el nuestro tampoco, a pesar de que hicieron políticas públicas para eliminar el analfabetismo que era el evadismo, etcétera. Al final, digamos, esas políticas sociales hacen del pueblo y de los marginados venezolanos actores políticos que se vuelven una fuerza en manos del chavismo y del oficialismo en ese momento. Los partidos socialdemócratas y socialcristianos de Venezuela quedaron desplazados. La izquierda venezolana fragmentada una con Chávez, otra contra Chávez. Y ahí eso fue aquello, una amalgama de fuerzas. Chávez gana en el 99 con 25 grupos alrededor suyo. En Venezuela, en el año 2010, habían en el registro electoral 912 partidos para toda Venezuela. Venezuela tiene 33 millones de habitantes, 23 estados, para todos los gustos, con elecciones que se hacen todos los años, porque todos los años había algún proceso electoral de alcaldes, de gobernadores, de nacionales, de diputados, referéndum, consultas populares. Era una cosa extraordinaria. Entonces, durante el periodo de Chávez particularmente, Chávez supo utilizar ese proceso electoral en su favor y además lo ganaba. Tenía un carisma extraordinario. Como líder político, como conocedor de la realidad venezolana, como conocedor de la realidad continental, tenía cultura política, cultura general, cultura militar, cultura bolivariana. Se sabía discursos de memoria de Bolívar. Nos queda un minuto para ver la época Maduro. La de Maduro es una situación particular, cambia, muere. La última elección de Chávez se la gana Capriles con un 26% de diferencia. Seis meses después, Maduro, siguiendo a Chávez, gana con un 1% la diferencia con Capriles. El chavismo había perdido dos millones de votantes. La oposición había ganado dos millones y medio de votantes porque ya desde el año 2008 se había empezado a producir un desgaste del oficialismo chavista y las políticas ya no estaban siendo las mismas, no se estaban atendiendo bien los programas sociales. Hay un alto nivel de corrupción en Venezuela, impresionante, que trastorna todas las políticas sociales y eso ha venido haciendo decaer al gobierno de Maduro, que no ha tenido la interés ni la capacidad para llevar adelante ese proceso como lo tenía Chávez. Quizás la crisis más manifiesta es el problema eléctrico hoy. En época de Chávez se invirtieron, se dijo que se iban a invertir 100 mil millones de dólares en mantenimiento y ese tipo de cosas y no se invirtieron, ahí se corrompió todo eso. Con Maduro se hizo otro esfuerzo similar y eso no llegó a resolver los problemas de mantenimiento y servicios de las compañías y eso ha hecho que se colapse el sistema eléctrico de Venezuela en una forma impresionante, donde los apagones ya son diarios, llegan a Caracas, en ciudades como Maracaibo son de 16 horas los apagones por día. Ya es una situación explosiva en ese campo que no sabemos dónde va a llegar y el Ejército sigue siendo un soporte muy importante del gobierno Maduro, que controlan el 65% de todas las instituciones del Estado, entre ellos tienen algunos bancos, son los que controlan la administración de la comida en toda Venezuela, obviamente toda la parte de seguridad, puertos, aeropuertos, todo eso. Tienen instituciones, ministerios a cargo de ellos, en un porcentaje casi de 60% de ministerios. Están controlando a los militares en eso, hay una alta corrupción en un sector de los militares que dirige Diosdado Cabello en un llamado cartel de los soles. Pues muchísimas gracias, don Vladimir, un amplio análisis en nuestro programa y como de costumbre nos da mucho gusto de que participe con nosotros aquí en este programa especial de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias a usted, Emilio, y al canal.